Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Ey mami, dime cómo estás, every time I see a man she giving me a back, no siempre te he querido, pero ahora te quiero más, desde class, yo te espero para ver si esta noche conmigo te vas Let me take you to the back, I let her go first, come check, not a back, my brother ain't black, but she ain't getting back, I ain't even got a back, got a lane on the back Rasta, hasta las malas por acá, las que le falta figura y quiere decirme papá, las que quiere fumar un poquito de mi lala, que cuando se siente yo no encuentre mis patas Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más La pasamos bien chimba, ven a quima, por encima, aquí volando, es que se activa, grita y hija, se me monta y no se quita, chica fina, pero a mí no me domino Ella lo que quiere, vacilar con el combo, fuma hierba, y lo inhala hasta el fondo, yo la enrolo, lo que quiere, fumar otro, la alboroto, y después la descontrolo Vem a mí, dime a mí, dónde es que tú quieres ir, yo la vi, tú a mí, dime que te voy a subir, es así, bien fácil, no te vas a arrepentir, como una droga trippy DJ, es como ecstasy Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más If you're down for the beat, call me swizz, you might be on show now, wait till we kiss, give the ass a shake, let that booty fizz, different positions, let me see you twist, ever since she gone I won't brag, every bitch I had she been bad, with her big back I'll be back, playing reggaeton, her booty claps, she want in mass, 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 beating to the beat, ras, 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 actin' like a stripper, let me show you cash, skrr, dick, dash, crash, loose, cameras, flash, ha, ha, ha Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más Hola ma, dime cómo estás, si la de atrás, con todo eso atrás, no tiene antifaz, tiene culo y tiene más, dime si conmigo tú te vas, más If she in the DM, she want más Si me llama por el celu, quiere más When we link up, no se echa para atrás Mami, ¿quieres más? Pues yo te doy más Hola ma, dime cómo estás Si la de atrás, con todo eso atrás No tiene antifaz, tiene culo y tiene más Dime si conmigo tú te vas Más